Danilo aprobó a Jan Alain Proyecto por $10,500 millones con una nota manuscrita en Santo Domingo. El ex presidente Danilo Medina supuestamente le autorizó a Jan Alain Rodríguez por medio de una nota hecha a mano ejecutar el plan de humanización de las cárceles presupuestado en $10,500 millones. Así se establece en el expediente acusatorio el caso Medusa, en el cual también se indica que en agosto del 2018, en el entonces procurador y actual imputado, requirió, mediante una comunicación recibida en el antedespacho de la presidencia, el permiso para empezar con el multimillonario proyecto y en dicho documento se observa la nota manuscrita que dice Ministro Santana, proceder con esta solicitud, firma DM. A pesar del procurador general de la república no tener planificación ni estructura para realizar un proyecto de tal magnitud, tal era la alianza que existía entre el entonces presidente de la república, Danilo Medina Sánchez, que un presupuesto de más de $10,000 millones de pesos decide su aprobación y ejecución con una simple nota, sin estudio ni ponderación, como si el patrimonio del estado fuera parte de sus propiedades, lo que evidencia el poco respeto por la finanza pública. Esto apunta a la documentación expuesta en la acusación. El expediente también explica que en la solicitud de Jan Alain se describe de manera limitativa y precaria el alcance del proyecto a saber, proyecto 1, construcción de dos nuevos centros de corrección y rehabilitación penitenciaria CCRS, dos centros de adolescentes en conflicto con la ley penal preventiva de San Luis y hospital penitenciario La Nueva Victoria, proyecto 2, ampliación de ocho centros penitenciarios y proyecto 3, readecuación de 40 centros penitenciarios existentes. Los fiscales agregan que luego de aprobado el proyecto de manera urgente por el presidente Danilo Medina Sánchez, se procedió de manera irresponsable, sin planificación ni estrategia de desarrollo, a preparar los pliegos y requerimientos del proceso de licitación. Cosa extraña, caballero, diría un cubano. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué opinan de este a vapor? Comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829music en Vial. El canal con las noticias más actualizadas. 829music mundial. ¡Actualízate!